La camisa, esa es la camisa Yo no puedo soltar la camisa Quíteme la camisa acá Toma, grábalo Yo no quité la camisa ¿Cómo él le subió? Yo no sé, estaba ahí parado cuando... Pero, pero Algo más Se le subió una rata Ah, una rata Una rata estando ahí parado Ahí estaba en el poste Sí, mírala ¿Cómo se le subió? No nos faltan las ratas, compañeros No nos faltan las ratas ¿Cómo se le subió ese bicho? No, pues menos mal que no soy mujer Y si no baila Por eso es que las mujeres tienen miedo a las ratas Por hueco que vean, puede hacer, meten ¿Pero dónde se le subió? Yo no, yo sentí cuando Ya la cogí aquí Y se me subía acá Y fue cuando la cogí